¿Se justifica esa cantidad de horas extras? Porque fueron más de 30 millones de pesos en horas extras. ¿Usted le da la autoridad municipal? La autoridad está en el que quiere el tema. Pero el pago se lo hicieron a usted, no a la alcaldesa. Este es uno de los funcionarios que más horas extras realiza. Si nos pudiera comentar. 11, 33 hasta 34 millones de pesos por horas extras. Desde luego una frescura. Se está transgrediendo la ley. Incluso podríamos hablar de delitos si se comprueba que hay una intención de defraudar. ¿Funcionarios y directivos en la mira? ¿Se están pagando sobresueldos en la municipalidad de Las Condes? Ayer les mostramos cómo algunos funcionarios abultaban sus sueldos con horas extras que no trabajaban. Hoy les mostraremos nuevos casos, pero también ahondaremos en el delito que se debería investigar. Lo que corresponde es desarrollar una investigación, desarrollar un sumario. Y si efectivamente acá hubo un abuso, tienen que haber las consecuencias y las acciones correspondientes. Hoy responde a este escándalo la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. En el primer capítulo de este reportaje les mostramos cómo Juan Peña, jefe de tesorería y Óscar Arevalo, director de tránsito de Las Condes, rendían más horas extras de las que realmente habrían trabajado. Ambos ganan sobre los 30 millones de pesos al año, solo por horas extras. ¿Se justifica esa cantidad de horas extras? Porque fueron más de 30 millones de pesos en horas extras. El siguiente registro es de un nuevo funcionario de la municipalidad. Es el martes 26 de septiembre. A quien vemos en esta imagen es a Sergio Heredia, un funcionario del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes. Son las 7.55 de la mañana y así empieza su jornada laboral. El día transcurre lento, hasta que poco más de 11 horas después, a las 19.06, lo grabamos abandonando el municipio. ¿Horas extra hizo? Según nuestro registro, sí. Dos horas extraordinarias. El problema es que ese día cobró una hora y media más de lo que nosotros registramos. En su informe oficial, Sergio Heredia asegura que llegó al trabajo a las 7.30 y no a las 7.55, como nosotros lo registramos. Dijo además que se retiró a las 20.59, cuando en realidad lo grabamos yéndose dos horas antes, exactamente a las 19.06. Dos semanas después, el 10 de octubre, ocurre algo similar. Sergio Heredia entra a la municipalidad a las 8.19. Su jornada fue más breve. Lo registramos ingresando al metro desde su trabajo a las 17.09. ¿Lo habrá informado así? Accedimos al registro de asistencia y lo que informó Heredia no cuadra. Dijo haber entrado a las 7.30, 40 minutos antes de lo que registramos en esta imagen. Y en lugar de marcar su salida a las 17 horas, puso en el libro que se fue a las 20.01. Por ese día, a Heredia le pagaron tres horas y media extra, que en realidad no habría trabajado. Este funcionario registró en un año más de 1.700 horas extraordinarias, que le significaron un pago, aparte de su sueldo mensual de 2.360.000, la suma de 11 millones de pesos. ¿Qué explicación tendrá? Fuimos a preguntarle. Hola, don Sergio. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo por Foller de Mail. Don Sergio, queríamos hablar respecto de la hora extra. Usted es uno de los funcionarios que más horas extras realiza. Si nos pudiera comentar. ¿Don Sergio? Curiosamente molesto y hermético total, Sergio Heredia no es directivo por lo mismo. Lo que ganó por horas extras no se compara a lo que obtuvo Óscar Arevalo o Juan Peña, quienes ganaron en el último año más de 30 millones de pesos, cada uno por concepto de horas extra. La autoridad también tiene el tema, pero el pago se lo hicieron a usted, no a la alcaldesa. Sí, 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 sí. ¿Vale? Justamente a esas alturas, la alcaldesa se disponía a recibirnos esa misma mañana, pero algo sucedió que la decisión cambió. Pendientes quedaron nuestras preguntas sobre los 7.800 millones de pesos que pagó solo este año por horas extras. Voy a ser súper honesta, no es menor que tú me digas que hay horas extras por 7.000 millones de pesos cuando eso puede ser perfectamente el presupuesto municipal de algún municipio más pequeño. Catalina San Martín es concejala de las Condes. En su análisis menciona un punto de máxima gravedad. Esto ha sido así durante años, pero que se haga durante años no significa que esté bien y que no haya que cambiarlo. Se refiere en específico al mecanismo de control de asistencia de las Condes. Increíblemente, en pleno año 2023, la municipalidad más rica de Chile sigue usando un libro firmado a mano. Así estaba en 2021, cuando la Contraloría los fiscalizó, lleno de borrones. Resulta un poco irrisorio que nosotros no tengamos un sistema moderno que transparente efectivamente el proceso de registro de los trabajadores. A mí me hubiese gustado que esta administración hubiese tomado esa decisión entrando, digamos. El libro de asistencia firmado a mano. Es la prueba en otro caso, donde la Municipalidad de Santiago persigue la responsabilidad de tres exfuncionarios de la administración del exalcalde Felipe Alessandri por rendir y cobrar cientos de horas extra que no se habrían trabajado. Uno de los acusados es el exdirector jurídico Agustín Romero, hoy convertido en flamante diputado de la República. Políticos egoístas e irresponsables. Él no se presentó a la audiencia previa y debimos, no tuvimos otra alternativa más que demandarlo judicialmente, que es la demanda de cobranza judicial que está en este momento en trámite. Un verdadero compromiso con el gasto eficiente y no lo que estamos viendo hoy en día, que la plata del Estado se está despilfarrando en fundaciones y en apitud de vacas. Los registros de entrada y salida son bien curiosos. En estas páginas se aprecia cómo el actual diputado firmó varias jornadas de trabajo el mismo día y con el mismo lápiz. La Municipalidad se querelló y no solo eso, exige que el hoy diputado devuelva los 11 millones de pesos que habría recibido por cientos de horas extras que no habría trabajado. ¿Trabajó esas horas extras efectivamente? Absolutamente. Yo nunca he tenido ninguna duda del trabajo que hice en la Municipalidad de Santiago. Puedo acreditar en cualquier minuto, en cualquier instancia que yo trabajé. Mi trabajo fue un trabajo excepcional. Tengo cómo acreditar todo lo que hice. Yo trabajé eso y mucho más. Volvamos al caso de las Condes. Mediante el registro de sus libros de asistencia llenados, como ya sabemos, a mano, cientos de trabajadores hicieron horas extras este año. Del total de funcionarios de las Condes que entre planta y contrata suman 1.110, 1.055 realizaron horas extras, es decir, el 95% de sus trabajadores. Hoy día existen diversos mecanismos que nos han permitido a los municipios ir ordenando el tema de la hora extraordinaria. Carolina Leitao es alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Su análisis para el control de las horas extras es claro. Tuvimos la posibilidad de modificar nuestras plantas. Eso significaba poder aumentar grado a los profesionales, etc., para que no tuvieran que hacer tantas horas extras. También tenemos hoy día la ley de transparencia, que permite que los vecinos digan, oye, mira, esta persona trabaja, hace este rol y mire la cantidad de horas que gana. Y por otro lado, tenemos el control también y la fiscalización de los consejos municipales. Es evidente, nada de eso. Parece haber funcionado en Las Condes. Hay una jerarquía con responsabilidad. Los alcaldes, alcaldesas, controlamos a nuestros directores. A ellos les pide cuenta, a ellos uno les autoriza sus horas extras, sus vacaciones, etc. Pronto escucharemos precisamente a la alcaldesa de Las Condes, responsable de este funcionario, Pedro Carrasco, director de compras del municipio. Este registro es del 10 de octubre. Son las 7.42 de la mañana y así comienza su jornada laboral. Ese día, abandonó el municipio a las 18.59. ¿Qué es lo que informó? Ese día, Pedro Carrasco aseguró haber llegado a las 7.45 y haberse retirado a las 21 horas. Es decir, rindió dos horas extras que no habría trabajado. Dos semanas antes, el 25 de septiembre, lo registramos llegando a las 8.01 de la mañana y retirándose a las 18.43. Otra vez, su información de entrada calza, pero no su salida, que según él, fue a las 21 horas. Ese día, cobró dos horas y 17 minutos de más. Pedro Carrasco informó en un año más de 1.500 horas extraordinarias que le significaron un pago de 32 millones de pesos, aparte de su sueldo mensual de 7.600.000. ¿Es solo el libro de asistencia al problema? Aparentemente, no. Aquí tenemos dos documentos que llaman la atención, que son estos decretos que se hacen necesarios cuando los funcionarios sobrepasan las 40 horas que establece como límite la ley, ¿no? Sí, efectivamente, estos decretos se firman mes a mes. Claro, acá lo que llama la atención es que son calcados las justificaciones de lo que justamente va en contra de la ley, que dice que deberían ser situaciones extraordinarias. Aquí parece que es una situación común. Exactamente, tareas impostergables, de calamidad pública. Y lo otro que llama la atención es que la cantidad de horas que se les asignan, tanto diurnas como nocturnas, son exactamente iguales, tanto en mayo como en octubre y como en otros meses que también pudimos verificar. Cuando tú me muestras que hay decretos que tienen asignadas las mismas tareas mes a mes, claro, ahí uno dice, chuta, parece no sé si efectivamente son tareas que son impostergables. ¿Cuál será la respuesta de la alcaldesa Daniela Peñalosa? Después de haber descartado una primera entrevista, finalmente accedió a responder nuestras preguntas. ¿Que un funcionario en un año gane sobre 34 millones de pesos solo por concepto de horas extra? ¿Para usted es una situación normal? Lo que yo creo que es correcto de revisar es que las horas asignadas sean las horas que se realizan. Justamente es de eso de lo que se trata este reportaje y la evidencia es clara. Lo que corresponde es desarrollar una investigación, desarrollar un sumario y si efectivamente acá hubo un abuso, independiente de quién sea el funcionario, tienen que haber las consecuencias y las acciones correspondientes. Su defensa es que han reducido en 20% las horas extras. El problema es que eso no disminuyó los dineros involucrados. En promedio, Las Condes sigue destinando 715 millones mensuales, cifra incluso mayor que la invertida hace dos años en horas extras. Estamos hablando de dos años y medio en el que se han hecho concursos, concursos que obviamente han significado para algunos funcionarios cambiar entonces el testamento y cambiar también el grado. Pero, ¿qué ocurre con el registro de asistencia observado críticamente por la Contraloría? Y también el reportaje que hicimos hace dos años, donde se planteaba la urgencia de contar con tecnología para controlar los horarios. Transitar a esta nueva modalidad, por cierto, va a ser un cambio cultural y, por cierto, tiene que ser también un cambio progresivo. Pero eso ya se tenía claro hace dos años atrás. ¿Qué se hizo al respecto en el fondo? Porque se sigue utilizando el cuadro. Sí, sí. Llevamos meses desarrollando una plataforma desde el área de innovación. Un sistema de control de asistencia que, según dijo, entraría en funcionamiento en el año 2024, aunque aún no hay fecha concreta. ¿Cuántos reportajes más quiere usted en Chile para que alguien diga, mire, ¿sabe qué más? ¿Por qué no pensamos en cambiar el modelo hoy en la localidad en Chile? Yo creo que hay que avanzar en separar la figura del alcalde, del administrador municipal. Que uno rinda respecto de la eficiencia del gasto, del buen uso de los recursos públicos, y el otro se dedique a gestionar políticamente el municipio. Quizá es la solución para lograr un mayor control y que estas situaciones no se mantengan en el tiempo. Porque si algo evidenció este trabajo periodístico, es que, a pesar de que hace dos años lo expusimos, nada cambió. Y esta vez, el escándalo puede terminar siendo investigado por los tribunales.